Ustedes pueden grabar con dos o mal, esta lenta en los pies. Ella me tiene rapidísimo y los gretiquillaísimos Porque la tengo loca y le estoy dando durísimo Yo me le tomo ese totico y está riquísimo Yo la tengo a pechea porque lo tengo grandísimo Ella me pica la wiki y yo se lo enrolo Le gusta fumar conmigo na' más cuando estoy solo A ella le gusta este co-colo, le fascina este bimbolo Tate quieto, tú no sigas, tú eres un pancho huevobolo Yo le echo cinco polvo y tú na' me echo un solo Tú no corres, tú te vienes de una vega y to' bolo Tú estás claro que yo le di con Manolo Por eso la tengo buscándome la hoja del polo Ella me tiene bailando che Cuando le frené que lo vi con otro se lo haché Ella está clara conmigo de que lo que Y tú también no te hagas loco que tú sabes que lo que Coño, estos tigres son mujercita Están montando porque le estoy dando a la menorcita Nosotros nos curamos y nos guillamos de altita Y en cualquier momento salgo en par de revistas A ella le gusta que yo se lo porque me vengo y sigo en cegueta Se lo tengo pelado y partido, se la echo en la boca, también en la teta A ella le gusta que yo se lo porque me vengo y sigo en cegueta Se lo tengo pelado y partido, se la echo en la boca, también en la teta En la boca o en la teta, el menor le chuca y dándome no me respeta Me jala el cabello, me da mi galleta, lo pongo a que me singa arrebatado en la jipeta Él está claro de cómo me pone cuando me lo pone y dónde me lo pone Él está claro de cómo me pone cuando me lo pone y dónde me lo pone Él está claro de cómo me lo pone y dónde me lo pone Él está claro de cómo me lo pone y dónde me lo pone Él está claro de cómo me lo pone y dónde se le queda Se lo tengo pelado y yo clavaco mi marido No soy de nadie manito, yo soy solo de él La perversa Ahora te dicen el bolo porque me trajo Que lo que el perverso y la perversa La melosa, no hay bocachita La que más pica Draco, Big Kree Que lo que eso A ti tú más tu talento Nos vamos pa' Colombia en Partería Jajajaja Pueyel Record Talín Polanco Jajajaja Otra Joel Jajajaja 0201 Music Y lo amo Usted puede grabar con todo mal El talento que nos tiene Jajajaja Actitud mató talento Hot Music Yo amo mi barrio Estudio Jajajaja Están invitados por la boda Jajajaja La París Jajajaja Llegó el Ponlo 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 Llegó el Ponlo 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 Ponlo